Se llama Muriendo a Cachitos, va para todos. Estudio 2, gracias, hasta la vista. ¡No, gracias! ¡Esto es Estudio 2 Muriendo a Cachitos con el Puma de Sinaloa! Me estoy muriendo a cachitos, poco a poco, despacito. Me estás matando a pedazos por sacarme de tus brazos. Primero fueron mis manos por prohibirles sus caricias. Luego fueron mis labios sin tus besos, tus delicias. Y mis ojos que viven porque sienten la muerte, porque ya no pueden verte. Y mi pecho no sabe vivir sin tu presencia. Me estás matando a cachitos, quiero mirar tus ojitos, porque yo necesito todo tu calor. Me estoy muriendo sin verte, y al que eres mi suerte, solo le falta la muerte a mi corazón. Y mis ojos que viven porque sienten la muerte, porque ya no pueden verte. Y mi pecho no sabe vivir sin tu presencia. Me estás matando a cachitos, quiero mirar tus ojitos, porque yo necesito todo tu calor. Me estoy muriendo sin verte, y al que eres mi suerte, solo le falta la muerte a mi corazón. Me estás matando a cachitos, quiero mirar tus ojitos, porque yo necesito todo tu calor. Me estoy muriendo sin verte, y al que eres mi suerte, solo le falta la muerte a mi corazón. Me estoy muriendo sin verte, y al que eres mi suerte, solo le falta la muerte a mi corazón. ¡Gracias! ¡Sinerte! ¡Gracias!